dándole una patada a todos los pedagogos del inglés yo digo que la pasiva es igual que en español es igual, ¿vale? que no es igual, bueno, para aprenderla a mi me sirvió pensar que era igual y luego tiene dos detallitos que hay que hacer el cambio, pero eso no es nada entonces, yo pienso en español, por ejemplo yo leo un libro, y yo creo que para aprender las cosas primero hay que aprender con ejemplos simples, ¿vale? y vos ya los vas complicando yo leo un libro, ¿cómo es en pasiva? en español pues si no lo sabe en español ya, vamos a la palma y cogamos el cuchillo afilado, venga ¿qué? ¿yo he sido leído por un libro? espérate que voy a repetir lo que ha dicho porque no se ha escuchado bien es que no lo sé yo he sido leído por un libro tú sabes, venga, dímelo, anda que no sé, no me acuerdo ¿la opa se iba en español? que se usaba para para calcular para hacer complemento directo yo pasé a ver lo que es el complemento directo la pasa a pasiva ¿cuál es el complemento directo de eso? un libro pues en pasiva, en español bueno, eso es lo que siempre dice todo el mundo y yo, que no me cambiéis el tiempo esto que está, en presente, ¿no? un libro es leído por mí ya está, ya sabes, ¿no? pues en inglés igual 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 tan igual que si yo pongo aquí I read a book yo puedo poner en inglés a book el rec es especial no he tenido que haber puesto otro verbo porque la forma de participio también es rec ¿vale? voy a poner otro ejemplo venga, dime un verbo regular o irregulado igual I buy a car yo compro un cose otra vez que han sido comprado todo el mundo pero es que no eres tú nada más ¿vale? esto lo veo ¿o no? fíjate lo que cambia cambia se pone el verbo to be pero el verbo to be tiene que ir en el tiempo y tiene que concordar con el sujeto claro tú be en el mismo tiempo y concordando con el sujeto más el participio que es el verbo más ed o la tercera columna ¿sí o no? sí el PP Partido Popular o Peter Parker Paz Participo ¿cuál prefieres tú? Partido Popular o Peter Parker y luego a veces se pone el sujeto pero otras veces no bye quien sea no 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 hay en directo el sujeto que pasa a llevarse en español complemento a gente ¿te suena o no? sí que tengo yo a los niños segundo de eso que no se enteran pero es que no se enteran y ya está haciendo bachillerato o sea las clases que yo quiero repasar oh pues yo las tengo que repasar yo te lo diré que me he quedado con uno que las tengo que repasar te diré que venga para que te caliente un poco la cabeza te refresque un poco la memoria no tendrá que repasar la simple también ya que repasar la simple te traigo con los segundos de eso para que pases vergüenza ¿yo? sí ¿de esto te he enterado o no? para todas son iguales borro sí pero lo que cambia es el verbo porque cambia el tiempo pero lo demás es igual por ejemplo si yo digo yo leí un libro también sería así porque es que leer es un poco chorra pero yo compro un coche sería I bought a car entonces sería en pasiva un libro era leído por mí a book was participio read by me ¿correcto? or a car was bought by 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 me by me bueno presente pasado fíjate que es lo que te he dado yo bien en todos los tiempos ¿vale? entonces ¿cómo sería el futuro? vamos a poner otro verbo que no sea que no sea leer porque es igual comprar comer yo comeré una pizza pizza ¿cómo sería? una pizza será comida por mí a pizza y ahora ¿cómo se pone el verbo to be en futuro? will be y luego el participio que lo he puesto para que veas que es distinto item by me ¿vale? ok presente continuo yo estoy comiendo una pizza una pizza está 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 haciendo comida se pone el verbo to be en presente continuo is being item participe by me pasado continuo ¿qué? ¿qué es lo que ves raro? is being ¿no? por un español no sí pero esto sería en pasiva una pizza está haciendo comida por mí está haciendo que no sé quién va a decir eso en la vida real pero you never know ¿cómo? pas continuo pues sería una pizza estaba haciendo comida por mí ¿vale? ¿vale? aquí viene también el going to ¿qué pasa? ¿qué sería con el going to? pues vamos a poner otra cosa some pizzas para que veas que cambia are going to be el verbo to be en continuo van a ser comidas por mí voy a poner como Kiko quema ¿cómo sería? ¿cómo sería? yo he comido una pizza bueno yo he comido algunas pizzas no es presente perfect ya que la acabas de hacer y ya que la puedes relacionar con el presente me he comido una pizza hace 5 minutos 10 minutos si yo me he comido una pizza ya es pasado es pasado pero recién ¿cómo sería en normal? ¿cómo sería? ok ok ¡sí que no no! 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 Bueno, han sido comidas El verbo ser en presente perfecto, han sido El pasado perfecto, habían sido, sería igual Pero had Y ya vienen los modales ¿Vale? I must Eat pizza Tengo que comer pizza ¿Cómo sería en...? Debo comer pizza Una pizza debe ser comida muy bien Ajá Have to También se puede decir have to I have to eat pizza Fíjate que ahí cambiaría Pizza has to be ¿Cómo? Has to be Porque tiene que concordar El más no cambia Pero tener que con have to Sí cambia ¿Vale? Hoy los verbos Mañana Los otros pasivos Pero hoy te tienes que aprender los verbos La forma básica Porque si no lo sabes ¿Cómo los verbos? Estos verbos Te tienes que saber cómo pasa la pasiva Porque hay otros aspectos de la pasiva Que ya no son iguales que en español ¿Vale? 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 ¿No me he puesto esto? Esto Y te voy a sacar ejercicio de esto Y mañana Con lo que te he dado Si te lo lees verás que hay más cosillas Pero lo que... Pero lo que...